Es para documentar, buenas tardes antes que nada, unidades de esta patrulla, la 188, se bajaron, no hay nadie, a ver vamos a la vuelta, dejaron su unidad aquí abajito del sol, el autosón, de aquí de lo que es Carranza, cerca de la central Telmex, y según ellos dejaron la unidad bien encerrada, pero caso curioso, dejaron una ventana abajo y el arma larga ahí adentro, caray, que pena con eso señores, ahí está, y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie.